Reunión con las distintas patronales del sector de la distribución para hacer el balance del primer año de entrada en vigor de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y estar un poquito al día de qué es lo que ha dado de sí este año y también qué es lo que está por venir a partir de la aprobación de esta ley. Lo primero a destacar es que ya hemos completado el desarrollo normativo. Toda ley lleva aparejada un desarrollo de los preceptos que contiene la ley a través de reales decretos. El Gobierno ya ha culminado todo el desarrollo, ya todos los instrumentos que se establecían en la ley están regulados y en gran medida en funcionamiento. Falta el observatorio de la cadena alimentaria, que si bien está constituido, estamos a la espera de recibir la información del conjunto del sector de quiénes serán sus vocales para reunirlo por primera vez.